Esa mañana nada más levantarme, hemos oído los helicópteros y hemos pensado, ¿qué es esto? Hemos salido todas las ventanas y hemos alucinado. Anoche venía de trabajar, a las 12 o a las 1 llegué y ya empecé a ver algo. Creí que era el cielo en principio, pero no. Eran todas las nubes, ya vi el fuego desde aquí y me quedé alucinando. Que nos quedemos todos en casa, que es lo mejor que se puede hacer. Y la policía me ha asomado a la ventana y sí estaban diciendo que no podríamos salir de casa. Habían dado la orden para las casas que cerrasen las ventanas, que no utilizasen aires acondicionados, etc. No sabemos si tenemos que desalojar, esto va a ir a más, no sabemos nada. Se nota que no hay clientes, se nota que la gente se está yendo por miedo. Muchísimo menos clientes, porque la gente está asustada y se está yendo hacia sus casas en Madrid. Miedo a que pare el aire y se baje la columna de un humo hacia abajo, hacia las casas. Los neumáticos que llevamos años y años reclamando y nadie ha hecho nada. Vamos, que pagamos justos por pegadores.